hola chicas soy brigitte lópez maquilladora profesional de colombia y hoy les voy a enseñar a cómo hacer un delineado de ojos estilo flotante y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hermosas, y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado esta técnica. Y por supuesto, si quieren ver mucho más videos, suscríbanse al canal. También, si quieren ver todos los materiales que utilicé en este look, pueden adquirirlos a través de este link.